Presentación de Raimundo Lulio Quiero recordar que estamos haciendo un curso no de edad media sino de un cristianismo que fue diferente del nuestro Otra forma de ser cristiano, se titulaba el curso y la historia que hemos presentado a lo largo de él es para demostrar y hacer ver que se puede ser cristiano de mil otras maneras estamos a punto de serlo de una forma inédita, sin duda y la edad media nos ofrece un ejemplo de cómo se puede ser cristiano en unas estructuras absolutamente diferentes tales y tan diferentes que muchas de ellas para nosotros hoy son insostenibles y cristianamente hablando, pecaminosas matar moros es pecado mortal y la iglesia lo ha hecho durante 800 años en esta tierra son muchos moros muertos muchos moros muertos y matar cristianos es más pecado mortal esto es medieval lo que digo, ¿eh? es más pecado mortal y hubo a lo largo de la edad media cruzadas terroríficas contra los cristianos, por cristianos y además por cristianos mandados y enviados por el Papa en persona cruzada por ejemplo del sur de Francia con los cátaros y albigenses los cátaros no, pero los albigenses eran y querían ser cristianos y los pobres de León también y los pobres generales también y los pobres franciscanos fratiselos en el siglo XIV también franciscanos y fueron perseguidos por el Papa por la guerra por ejemplo de Simón de Montfort o encerrados en las cárceles de Aviñón donde muchos franciscanos murieron por ser muy buenos franciscanos y muy buenos enemigos del Papa todo esto hoy en día es ininteligible y insisto, no solamente ininteligible razonablemente o por la razón sino ininteligible desde el cristianismo acabo de decir que esto hoy son pecados mortales y el cristianismo vivía así en constante pecado mortal espero que hayan sacado ustedes las consecuencias si yo las tuviera que sacar podría ser una lista inmensa, escandalosa de cosas que llaman la atención pero para esto justamente está pensado el curso para que cada uno saque las consecuencias y se dé cuenta no solamente que somos cristianos y podemos serlo de mil diferentes maneras sino que hubo maneras de ser cristiano que hoy parecen pecado y nosotros tenemos maneras de ser cristiano hoy que para entonces serían pecado si quieren vista también la doy y esta es más seria, más seria todavía por ejemplo, por ejemplo el abuso de sacramentos en plan consumista por ejemplo es que según se me sugiere el año que viene vamos a hablar de esto y entonces si es verdad que hablamos de esto en el curso que viene que se anunciará oportunamente cuando el comité haya aprobado los estatutos del curso si es verdad ya verán ustedes por donde vamos no vale pensar y decir bueno, como en la edad media pues eran tan tenebráticos no tenebrosos, tenebráticos más serio, tenebráticos los medievales bueno, pobrecitos pues apenas levantados del terruño olían a sudor y a mulo claro y hacían guerras bueno eso podría ser una visión de hoy para atrás pero es que desde atrás para hoy sucede lo mismo estamos haciendo muchas cosas en nombre de Dios y de la iglesia y las hacemos honradamente creyendo que están bien y los medievales las condenarían sin pensarlo ustedes no han visto nunca en esta misma clase que les he dicho yo mismo cuidado que lo que estoy diciendo en la edad media ahora me estarían asando en la pira lo he dicho o sea que yo mismo estoy diciendo cosas que para un medieval son insostenibles desde la fe ellos dirían muy convencidos este es un hereje y hay que quemarlo hay que quemarlo claro y no podrían inventar un sistema mejor de eliminar un hereje una buena patada o cortarle la cabeza y no sufre tanto no, no no un hereje hay que quemarlo porque es el el fuego es el único que destruye la malura el mal la malicia que hay en una herejía un hereje no puede ser ahorcado ni cortado la cabeza porque continúa el hereje quemado no continúa en fin que son es un mundo especial bien hoy vamos a hablar de Ramón Llull que como final de curso nos va a ofrecer justamente un montón de datos para que recordemos bien la edad media recordemos el contenido medieval recordemos que este hombre es el primero que encontramos ahora como seglar en la edad media y portavoz y corifeo de ideas muy avanzadas entonces le persiguieron después de muerto en vida no se atrevieron pero si le persiguieron severamente los eclesiásticos ya lo diré enseguida y que es un hombre que además hace alarde de ser laico y empiezo la lección justamente con un texto de Raimundo Lucio ya desde ahora advierto que la clase de hoy será una clase de anécdotas así nos entretenemos mejor y quedamos más amigos para el curso que viene de anécdotas porque Ramón Llull está lleno de anécdotas si luego ustedes las cosen es trabajo de ustedes les resultará más o menos la fotografía del personaje que queremos presentar que se escapa por todos los lados Ramón Llull es inaprensible absolutamente inaprensible no es muy especial bueno pues en octubre de 1311 como ven vivía en 1311 Ramón Llull se trasladaba desde Montpellier en el sur de Francia hasta Vien en el delfinado Viena de Francia donde el Papa Clemente V había promulgado un concilio ecuménico el concilio ecuménico de Viena o de Vien que es de 1311 a 1312 este concilio fue muy famoso Ramón Llull asistió al concilio porque suprimió los templarios como ustedes recordarán y además maldijo el Papa Clemente maldijo es secro la memoria de Bonifacio VIII otro tema muy medieval lo ven un Papa que se carga otro Papa hoy los Papas tienen mucho cuidado en hacerlo pues son más débiles hoy son más débiles en la Edad Media un Papa se podía comer a otro Papa y no pasaba nada había más liberalidad no más libertad tampoco lo sé liberalidad si había más así que Clemente V secró la memoria de Bonifacio V y además como el Rey de Francia que era todopoderoso era Felipe el Hermoso le había pedido una prueba de amor a la familia al Papa Clemente V el Papa hizo tres cosas pues suprimir los templarios que tenían el dinero de Europa y de Francia y que así pasaba a las arcas del Rey Francés el cual ya anticipándose al juicio del Papa había hecho quemar vivo a Jacques de Molay en la plaza de Notre Dame para hacer ver al mundo que los templarios eran gente muy siniestra y que lo mejor que podían hacer era santificar el dinero el dinero de los templarios aniquilándolos a ellos y dándoselo al Rey y lo logró Felipe el Hermoso segundo logró también como acabo de decir bueno logró una serie de cosas pero importante la exegración de Bonifacio VIII que había excomulgado a Felipe entonces exegrar Bonifacio VIII es decir el Rey Felipe excomulgado por el Hermoso es un santo porque el que lo excomulgó es un animal eso lo dice el Papa en el Concilio y tercer punto bueno pues está también la aprobación de las escuelas de lenguas pero esto ya es no digamos que es menos importante tercer punto ya lo de la familia Felipe Augusto Felipe el Hermoso había pedido al Papa que le diera una demostración de amor familiar y el Papa se sacó una buena idea ¿y qué hizo? pues canonizar al abuelito de Felipe el Hermoso y al abuelito de Felipe el Hermoso se llamaba Luis Nono de Francia San Luis de Francia esta es la canonización de San Luis lo que pasa es que el Papa no se equivocó porque San Luis es un verdadero santo un verdadero santo pero la canonización es curiosa la canonización es para decir a todo el mundo el Rey francés de quien hablan mal los franciscanos por ejemplo y sobre todo los templarios el Rey francés es un grande hombre su abuelo es un santo que lo digo yo y el Papa que los comulgó Bonifacio VIII es un animal que lo digo yo y tercero por tanto hay que darle el dinero de los templarios ¿no está? es un concilio ecuménico hizo otras cosas ya he dicho y he parado pero esto es lo importante que curioso ¿verdad? y ustedes presentado así con la sorna con que lo digo ustedes dicen esto es horroroso algo se desgarra por dentro bien pues esto que a ustedes se les desgarra por dentro para los contemporáneos era una cosa maravillosa el Papa lo podía hacer y lo hizo muy bien para algunos no evidentemente pero se podía hacer bueno pues Raimundo Lulio Ramón Llull acudió a este concilio y mientras iba de paso y de camino de Montpellier a Bien se encontró con un monseñor un cura que iba hacia Bien y se entabla un diálogo un diálogo fantástico es un librito de Ramón Llull que se titula el Fantasticus está escrito en latín el Fantasticus y Fantasticus es porque el clero el clérigo que va a lomos de un gran corcel se toma con Ramón Llull que va a pie normalmente solo y van hablando el clérigo como buen sacerdoce montado en elegante corcel y el laico como tonto todos los laicos lo son va a pie al lado de monseñor y el laico malicioso Ramón Llull pregunta al al caballero al cura y a donde va usted pues al concilio ecuménico y que piensa usted hacer en el concilio ecuménico bueno como soy sobrino de obispo le pediré al papa que me haga sucesor de mi tío y me dé el episcopado en segundo lugar tengo unos beneficios que pienso que podría aumentar y le pediré al papa que aumente los beneficios además como tú me llamas padre sacerdote yo te quiero decir que le voy a pedir al papa que me llame monseñor y seré monseñor y así va diciendo el cura para que va al concilio ya ven ustedes un cura y un cura que seguramente sería bueno esto es fantástico pero pudo ser obispo y pudo salir obispo del concilio y era monseñor bueno pues el sacerdote le pregunta y vos el laico que va a pie quien sois y él contesta de la siguiente manera he traducido digo que del latín esto acaba de salir en la edición crítica que citaré ahora yo monseñor he estado casado y lo está lo que no lo quiere estar ya lo diré y he tenido hijos y los tiene lo que pasa es que no los visita y he sido hombre acomodado lascivo y mundano todo cuanto tenía en el mundo lo dejé para poder honrar a Dios fíjense que que distonía ahora entre el clérigo que va a engordar sus arcas y el laico que era un hombre muy poderoso que lo había sido y de golpe le suelta le espeta en la cara todo cuanto tenía en el mundo lo dejé para poder honrar a Dios procurar el mayor bien de mi prójimo y exaltar nuestra santa fe aprendí el árabe ya lo verán y me esforcé en la conversión de los musulmanes no tengo para decir si le algo del clérigo no ha dado nada de todo esto el clérigo pero vive me han atado insultado y encarcelado y era verdad durante 45 años me he esforzado para convencer a los príncipes cristianos y a los prelados que ellos pueden promover la común prosperidad de la iglesia ahora soy viejo y pobre es el 311 fíjense tenía 80 años ahora soy viejo y pobre pero aliento todavía al mismo propósito y confío en que con la gracia de Dios me mantendré en él hasta la muerte y el cura dice soy su nombre fantástico cuidado pero fantástico es fantasioso y Ramón Llull dice fantástico sum ut Deus también lo es Dios el laico tú lo has dicho soy fantástico fantasioso Dios también lo es ¿quién era este hombre pues? para aquellos que quieran tener bibliografía rápida la grandez es insoportable pues ha salido un librito hace muchos años Ramón Llull de Armand Dinares Dinares es un argelino un pienoar que después pasó a Francia y enseñó en Grenoble durante muchos años es un buen medievalista y un buen lulista y ha escrito este libro que tradujeron los franciscanos de Palma el año pasado hace dos años y que tiene de ventaja que es una síntesis muy bien hecha y además al final pone una cronografía de las obras y la vida de Ramón Llull esto es lo más fácil que se puede leer hoy con diga bueno es una edición que han hecho los franciscanos hay que pedirlo a los franciscanos de Palma pero los tienen convento de San Francisco de Palma y después como obras de Ramón Llull hoy he traído unos ejemplos por ejemplo el libro de Amigo y Amado que es la cumbre de la mística cristiana posiblemente más allá incluso de San Juan de la Cruz pero hay que tener en cuenta que el libro de Amigo y Amado es una síntesis de la doctrina de los sufís de Murcia es un libro árabe Ramón Llull conocía el árabe como diré y que lo pasó a cristiano pero es un libro sufí cristiano de una altura increíble son 360 puntos de reflexión magníficos como digo en la literatura cristiana estética es el número uno por encima desde luego del Kempis y de los libros clásicos los ejercicios de San Ignacio y San Juan de la Cruz según se entienda esto ya depende un poco de los gustos en Alemania donde conoce muy bien a Ramón Llull están publicando obritas pequeñas esta es de Erika Lorenz que es una señora ya es catedrática ahora que publica a través de la Herder textos muy asequibles muy bonitos de Ramón Llull este es el arte de enamorarse de Dios Die Kunst sich in Gott zu verlieben y este enamorarse de Dios es una versión libre del libro de Amigo Llamado pero está muy bien presentado y después últimamente Linares el mismo que he dicho antes ha publicado este tratado de astrología que ha salido ahora en español es el mismo Traté d'Astrologie de Ramón Llull esto es una obra de Ramón Llull publicada ahora en francés traducida al francés y publicada con introducción y notas es importante porque para aquellos que conocen un Ramón Llull que yo no presentaré porque está todavía subjudice es importante la idea porque fíjense que esto dice Traté d'Astrologie y esto huele a alquimia o alquimista la astrología no es astronomía bueno y Linares conoce también a Ramón Llull que esta traducción que él pone de Té d'Astrologie en Ramón Llull se dice Tractatus de Astronomía la obra original del maestro es Tractatus de Astronomía y por qué entonces Linares pone Tratado de Astrología y aquí siguen la misma traducción porque lo es dice Linares y hace muy bien dice lo que Ramón Llull llama Astronomía hoy entre nosotros se llama Astrología y por eso hay que traducir la Astronomía de Ramón Llull por Astrología porque Ramón Llull lo que hace es presentar un estudio muy serio de los astros con sus conjunciones con sus adversidades para decir cómo influyen en la salud y en la enfermedad la combinación de los cuatro elementos tierra, fuego, aire y agua en la vida y en la muerte y en la enfermedad y en la salud de cada uno de los humanos y de los animales lo cual no es por tanto un tratado de Astronomía que dice cómo dan vuelta las estrellas o cómo se hacen calendarios sino un tratado de la influencia de las estrellas sobre los humanos y eso se llama Astrología así que la traducción del título está bien hecha es muy importante porque aquí está un Ramón Llull todavía casi desconocido que habremos de conocer del francés es Stock Stock y está Stock en alemán bastón S-T-O-C-K en Barcelona ronda de San Antonio 30 la Mercurio editorial Mercurio es la misma la traducción castellana de la edición de Linares bueno ahora empiezo ya con las las grandes coordenadas de Ramón Llull